Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, de nuevo es aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, ayer estuvimos en un directo bastante largo ahí en Twitch Jugando a FUT Champions, entonces Hoy voy a mostrar un poquito de ese resumen De lo que estuvimos haciendo ayer Jugando con Roberto Baggio Que bueno, saben que es mi board favorito Y lo estamos probando en este FUT Champions, ¿ok? Dejen su like ahí, se pueden suscribir si les gusta el contenido del canal Que vamos a estar con todo en FIFA 21 Sacando tutoriales de cómo jugar mejor y demás Aparte que los directos los vamos a estar haciendo también Un poco en YouTube, un poco en Twitch En Twitch voy a hacer toda la FUT Champions En YouTube capaz que hago un par de partiditos ahí Y luego nos vamos para allá Lo que es la FUT Champions en directo, ¿no? Luego los resúmenes igual los vamos a tener acá con lo mejor, ¿no? Pero bueno, ayer jugamos, yo les digo, con Robby Y la verdad que hicimos una jugada bastante, bastante buena El día de hoy, no salió la base de datos ayer No ha salido todavía de momento hoy Cosa que es súper extraño, la verdad Tampoco hay mención de la demo Cosa que, la verdad, es increíble Mientras vemos esta jugada de Neymar Que entramos ahí prácticamente a la portería driblando Y bueno, hoy creo que voy a seguir haciendo FUT Champions Pero un amigo me va a prestar su cuenta también Entonces vamos a empezar también en la cuenta de mi amigo Así vamos a estar jugando dos FUT Champions completamente diferentes, ¿no? Por lo menos ahí para divertirnos un poco Y ya luego mañana si metemos la maratón completa en mi cuenta Para terminar todo lo que es el FUT Champs Puede que este sea el último O sea, el último que yo haga Porque sé que hay otro más Pero hay que ver si van a sacar la demo Porque yo empiezo a tener dudas de Si la demo la van a sacar Tipo como hacen con muchos juegos, ¿no? Que sale el juego y en ese momento te ponen un demo No sé si eso es lo que va a pasar con este FIFA O si es que lo van a sacar en estos días Que es lo más seguro, bueno O lo que han venido haciendo durante tantos años, ¿no? Pero bueno chicos, al final íbamos ganando los partidos Que estaban bastante buenos Aquí nos tocaba otra plantilla La verdad que los primeros partidos habían sido un poco Sin tanta complicación Aquí teníamos a este Pulisic, rarísimo Que claro, que hay mucha gente que pone pausa Pone pausa y saca a esos jugadores, ¿no? Que son normalitos Metíamos nuestro primer gol con Ribery Ahí está, que lo teníamos jugando de extremo izquierdo A Roby lo teníamos de delantero Que siento que era un poco como la posición Que menos me puede molestar, ¿no? Que menos me puede molestar a que sea muy torpe Y a Neymar, que es el más rápido lo teníamos de MSU Baggio pateaba el penal aquí Quemaba al portero Que se tiraba bien, de hecho Se tiraba para el lado donde ya había disparado Pero bueno, con suerte metíamos ese gol Y luego al final chicos Hacíamos tic-tac-tuc con Neymar Van a ver aquí una jugadita de tiki-taka Que le va a pasar la pelota De cañito, ahí está Al rival Y terminábamos concretando el gol Bueno, milimétrico La verdad, goal line technology En esa jugada Porque a primera impresión La verdad que no pareciera Que la pelota hubiese entrado completa ¿No? Ganábamos este partido también Así que, bueno Todavía teníamos el número 20 Madre mía, ya se me está cortando la voz Creo que hablamos muchísimo ayer En el directo de Twitch Pero bueno, aquí Iba a cambiar la camiseta a Baggio Para que se viera con la número 10 Se viera más bonito todo Pasamos a este equipo Que tenía Berkan, Balak Sané Ese Sané Les digo Lo ha dicho todo el FIFA Siempre que me le encuentro a Sané Es un dolor de cabeza ¿No? Pero bueno Al minuto 17 Neymar Que se iba a meter en el área Íbamos a hacer Un combo Con triple elástico Así que no era Yo style como tal Sino era triple elástico Lo quería probar un poquito ahí Y funcionaba a la perfección chicos Porque Roby metía Ahora sí con su número 10 El primer gol del partido Y prepárense Que por acá Bueno La verdad que el scoop El scoop quedó tremendo Aunque se vea toscuo Pues la hace bastante bien ahí ¿No? Aquí vamos a tocar rapidito Con Pogba Encontramos Nuevamente Al italiano El rival había dejado El mando Vean que tenía cuesta la pausa No estaba defendiendo esa jugada Así que bueno Nosotros aprovechábamos nada más Nos metíamos Metíamos el gol Y decíamos Bueno Nos separamos un poquito de esto Pero el rival no se iba a ir Nos iba a meter un gol Así que íbamos 2-1 Y acá con Sancho Usamos ese elástico Que La verdad les repito Esa jugada va a seguir siendo Chetada en FIFA 21 Porque en el demo Bueno en el beta Era así El beta del 21 Yo no creo que la vayan a modificar Así que Si no lo están haciendo todavía Les recomiendo que empiecen a probarla Ya sea en la FUT Champions En el modo de juego que quieran Pero empiecen a probar Usar ese elástico Para meterse Hasta el medio del campo ¿Ok? Luego Último partido Que vamos a mostrar acá En el resumen Que bueno Iba a ser Nuestro quinto juego Porque allí mostramos Que íbamos 3-0 Pero luego Ganamos el cuarto Pasamos a este Hacíamos puro tiki-tacar Este rival No quería salir a marcar Como pueden ver Me marcaba muchísimo Con CPU Así que bueno Aquí Finalmente Vean que me tiene CPU, CPU, CPU Me quita la pelota La CPU Y yo me llevo el rebote Justamente porque es que El rival no estaba marcándolo Entonces me imagino Que como la CPU Le recuperó Y no se dio cuenta rápido Pues le puedo robar el balón Y le metí el 1-0 ¿No? Y aquí chicos Ahora sí Riveri Hacemos la jugada Le hago la finta Que me voy a voltear Hacia atrás Vean Voy para atrás No, no Sigo para adelante Como yo Está el caño incluido Del François Riveri Ahí está Metíamos un túnel Cosa que es difícil De hacer en este juego La verdad Y luego con Baggio Nos vamos a voltear Bicicleta Pizza Fake Tiro de derecha Y 2-0 Chicos Si íbamos a ganar este partido Nos íbamos a poner 5-0 Así que bueno Mañana vamos a continuar Con el resumen Dejen un like Dejen un comentario Hoy seguimos en directo Por Twitch Si quieren seguir viendo Cómo va la FUT Champions Y nos vemos mañana En un nuevo episodio FUERA